El alcalde capitalino Nayib Bukele aseguró que el canciller Hugo Martínez es una buena carta para la candidatura presidencial del FMLN y le deseó suerte en las elecciones internas. Las mismas aspiraciones tiene el alcalde de San Salvador y por eso está en proceso de inscribir el partido Nuevas Ideas y asegura que solo está a la espera que el Tribunal Supremo Electoral selle y firme las páginas de los libros para iniciar la recolección de firmas. Yo esperaría que ya para el próximo fin de semana estemos ya en la calle sacando las firmas de la población y yo como dijimos esperamos que en tres días conseguir no las 50.000 firmas sino tenemos una meta de conseguir 200.000 firmas en tres días. Referente a las declaraciones de la Secretaría de Inclusión Social en una entrevista en el programa Pencho y Aida de Radio Fuego en la que aseguró que ella investigó el caso de la esposa de Eugenio Chicas y concluyó que la joven tenía 18 años cuando quedó embarazada. Pignato reveló que advirtió a Bukele pero él hizo el señalamiento público y enfrenta una demanda por difamación. Cuando hay algo realmente grave que debería ser la Secretaría de Inclusión Social debería estar trabajando por proteger a las niñas y no por proteger a los señores y mucho menos a los exagenarios pues yo creo que están haciendo un deservicio a la población y deberían de cambiar el nombre a la Secretaría de Inclusión Social y empezar a poner Secretaría de Protección a los hombres exagenarios. Según el proceso el próximo 3 de mayo se llevará a cabo la audiencia de aportación de pruebas ya que ambas partes han dicho que no están dispuestas a conciliar. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.